La gran Olivia Newton-John Tenemos Gaviota de Oro Un expirador de la vida Todos lo conocen como el Romeo Santo con quelaba chato Gaviota de plata para Cacaca Cerón Todo el programa, todos los comediantes que sacamos la cresta para hacer bailes de este país Peter Sendera Recibe la Gaviota de Oro en Villa del Mar Muchas gracias Pesito Rico Aquí están amigos de Viña, les llamo a Maluma, pendientes Si es que me dejan caminar, los quiero mucho, besos y abracios, chao Maluma llega pronto Maluma 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 Yo repito, creo que va a ser una noche mágica. Que la amo mucho. ¿Qué tal amigos? Les hablo Maluma. Ya estamos aquí en Chile, mi gente de Viña, el festival no se lo pueden perder. Gracias, se les quieren. Maluma. Buenas noches. Bienvenidos a vivir esta experiencia llena de historias y emociones. Con ustedes, Carolina de Moraz y Rafael Araneda. Buenas noches. Buenas noches, Gita Vergara. Buenas noches, Chile y a todo Hispanoamérica. ¿Cómo están? Ha llegado el día viernes. Comienza la fiesta. Comienzan los festejos. ¡Que levante la mano quién se va a lanzar esta noche! Yo. Yo. Todos, todos. Todos, porque esta noche es noche de fiesta y para todos los gustos. Porque hoy, me imagino que están todos muy expectantes. Sí. Porque va a estar... ¡Valuma! Y vamos a cerrar la noche con un artista chileno extraordinario. Bailaremos hasta muy tarde con... ¡Américo! Pero antes, esta bella mujer hoy día está de cumpleaños. Y este año... Parece que nos vamos a tener que dar el beso primero. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Vamos por parte, por favor. La gente algo estaba diciendo y a mí no me quedó claro. A ver. ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Rafa. Dígame. Está clarito. Está clarito. ¿Y qué mejor regalo de cumpleaños? Igual que sus dientecitos. Claritos. Claritos. Es que es el labial rojo. Pero ¿qué mejor regalo de cumpleaños que un beso tuyo? ¡Ay! Carolita, le deseo todo el éxito del mundo en esta noche. Además, yo sé que... ¡No! Eso lo escuchamos. Eso sí que... ¡Jajaja! 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 A ver, chicas, chicos, estamos de fiesta, pero más tarde, ¿ok? ¡Jajaja! Están mis hijos en la galería, por favor. ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Oye! Y ahora, todos, le vamos a regalar a Carolina... ¡No, no es necesario, de verdad! ¡Jajaja! Muchas gracias. ¡Jajaja! ¡Feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Carolina! Amorita, que nos cumplas feliz. Que viene a disfrutar este gran show y yo me llevo este maravilloso regalo. De verdad, no saben cómo se siente de lindo. Muchas gracias. El público de esta noche parece, dice nuestro director, que es el mejor público de la semana. Y vamos a empezar saludando a la dueña de casa que abre las puertas de esta Quinta Vergara. Saludamos a la alcantesa de Viña del Mar, la señora Virginia Reginato. ¿Qué le pasó a la alcaldesa? ¿Qué le pasó? Se quedó atrapada. Está atrapada. Ahí, ahí, ayúdala a don Jorge. Ahí. Ahí, por favor. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso, tía Coti. Saludamos también al presidente ejecutivo de Chilevisión, el señor Jorge Query. Buenas noches, Jorge. Bueno, queremos además saludar a los millones de televidentes que nos siguen a través de los diversos rintones de América Latina, a través de la potente señal de TNT y HTV. El aplauso de la Quinta Vergara para todo Latinoamérica. Enviamos también un cariñoso beso a Bolivia, a través de UNITEL. También a Nicaragua, a través de Canal 4. Y saludos grandes a Uruguay por Canal 10. Abrazos a los amigos de El Salvador, donde nos están sintonizando a través de Canal 2 en Guatemala y también en Honduras. Nos ven a través de la potente señal de Televisión Azteca. En Argentina nos escuchan a través de Cadena 3 y sus 32 señales asociadas. El aplauso para Argentina también, desde Chile, para todos ellos. Oye, y acá en Chile, a través de ADN y Radio Pudahuel también pueden escuchar y disfrutar. Saludamos a nuestros amigos que se encuentran en ese rincón ahí, prenden las luces para saludarnos. Nos pueden encontrar a través de todo Chile por ADN y Radio Pudahuel. Que tengan un lindo festival, una buena transmisión esta noche. También les queremos contar. Sí. Sí. Que ya es hora de hacer una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos, porque esta noche de fiesta parte. Parte con Paluma. A la vuelta esta pausa comercial. Vamos y volvemos. Un día de la paz. Y esta alegría se traslada ahora hasta el escenario de la Quinta Vergara. Ha llegado el momento de relajarnos con uno de los fenómenos de la música urbana en Malú. Un día de la paz. Muy buenas noches. En el capítulo de hoy, una mujer ha decidido espiar por amor. Miriam dice que hace semanas está hablando con un hombre que dice ser Juan Luis Londoño. Más conocido en el mundo de la música como Malúma. Hola, soy Miriam Galdame. Tengo 21 años y soy de Arrelka. Yo soy fan de Malúma desde hace 7 años y llevamos 5 en el fan club. Yo contacté a Espías del Amor porque hace un tiempo que llevo conversando con una persona que dice ser Malúma. Esta situación a mí me molesta porque lo están suplantando y hay muchas chicas que pueden caer en esto. Espías del Amor me gustaría me pudieran ayudar con esta misión. Hola Andrés. Hola Julio. Oye, estamos evaluando la información que nos entregó Miriam porque hay algunas cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, el número del celular empieza con más 5 6. O sea, sería un número chileno. Pero si ingresamos este número de teléfono a Facebook y vemos su geolocalización, este número nos arroja que se encuentra en... Miriam, se encuentra en Colombia, específicamente de Medellín. ¿Estará Miriam hablando realmente con Malúma? ¿O será una persona que se hace pasar por él? Bueno Miriam, en este momento no encontramos camino a conocer a la persona con la cual tú has estado hablando este último tiempo. ¿Qué gana él al hacerse pasar por Malúma? Me dice que se quiere juntar con el fan club, pero principalmente conmigo, porque soy la elegida. Elige una en cada país, entonces quiere juntarse conmigo. Y después con el resto de las chicas. Miriam por fin conocerá la verdad. Luego de hablar semanas con un teléfono que al parecer sería un impostor de Malúma. Bueno Miriam, llegamos a Viña y hablé con Marcelo para ver qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, en este minuto estamos esperando a Marcelo. Hola. Marcelo, ¿cómo estáis? Bien, Andrés. Me alegro. Yo soy Tomatía, es parte del equipo de producción de Viña. ¿Cómo estás ahí? Bien y tú. Llegamos a un dato que es sumamente trascendental. El teléfono con el que te estás comunicando tiene un dueño. Ya. Y el dueño de ese teléfono lleva por nombre Eduardo Andrade. ¿Tú estarías dispuesta de ir con nosotros hasta ese lugar y de enfrentarlo cara a cara? ¿Sí? Vamos entonces. En este instante va al encuentro con la verdad. Y quiero que te gires porque vas a verle la cara a la persona que está al otro lado de los mensajes. ¿Estás preparada? Quírate un beso. Hola. 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 ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Alegría. Ay, que no me lo creo. Feliz. ¿Te gustan las sorpresas? Me encanta. Y sobre todo si tienen que ver contigo. Gracias por su cariño, gracias por su amor. Espero que se disfruten en este festival como nunca. Y pues nada, se les quiere partir Pretty Boy Baby. Se viene Maluma. Ahí está. Bueno, entonces para salir con una mamacita chilena, no sé, ¿qué dices tú? ¿Esta o esa? Sin nada. O sea, la que tú quieras, digo. La de la izquierda. Sí, la de la izquierda. Mi brother. Dime, dime. Tú que conoces Chile y eso, ¿dónde podría invitar una mamacita a cenar hoy? Es que no sé. Chorrillanas. En la esquina venden unas chorrillanas buenísimas. Chorrillanas, cupido. ¡Ya estamos de regreso! Bueno, ya estamos listos para comenzar a subir la temperatura en la Quinta Vergara. Él está en su mejor momento, lo acabamos de ver, ¿ah? Y no lo digo solamente porque sea demasiado guapo, que ya lo sabemos. Lo digo también porque es una tremenda figura musical. Así es. Es una estrella mundial. Ha hecho duetos con artistas como Shakira, Thalía y Ricky Martin, entre otros. Todos quieren cantar con él, pero hay un problema. Él solo quiere cantar con ustedes. ¿Sabes qué, Rafa? Dígame. Presentémoslo de una vez, ¿no es cierto? Llevamos tantos días viéndolo ahí sentado en el jurado y ahora lo queremos ver sobre este escenario. Así que con un fuerte aplauso, recibimos en la Quinta Vergara. Atención, ya está con nosotros, ¡Maluma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sola monotonía, yo te daré todo lo que no te da ¿Cómo? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tienes que hacer que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Yo todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato Sube la mano, quita Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y dejamos la inocencia Y vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia Y tú me tocas, yo te toqué Y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días Y nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami ¿Cómo dicen? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tienes caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato Sube la mano, viña Y si te sientes sola, llama cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies Tú no pidas permiso Y tú solo ven conmigo Solo ven conmigo Y te subo al cielo Y no te dejo caer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué hora, guitarra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Que se escuche fuerte, como dice Chile Más fuerte a todo pulmón, como veo Una última vez sin miedo, como más fuerte Más fuerte a todo pulmón, como dice Chile Oye, tengo una pregunta, ¿dónde están las señoritas solteras esta noche? ¿Cómo así? ¿Todas las niñas que están aquí son solteras? No creo ¿Dónde están las que vinieron con el novio? Para todas las mamacitas que vinieron a acompañarme en esta noche tan especial Quiero que canten conmigo y dice Si te sientes sola La mamá es de toda Todas las niñas de la mamá es de No olvidaste el grito Todo lo que yo digo Ahora es mi turno, ahora es mi turno de cantárselo a ustedes, ¿ok? Y si te sientes sola Y llama a cualquier Toda mi vida Y yo te la pongo Y yo te la pongo A tus pies Pero Tú no pidas Permiso, no, no Y tú solo Y tú solo Ven conmigo Amigo Te subo al cielo En Viña del Mar, baby Y no te dejo Es muy sencillo Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tienes caso que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato Pero si vivo por tanto Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo Quiero ser contigo Y si no quieres Solo dame un rato De mi vida Y no te dejo Por descanso Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Suba la mano, Viña Súbalo, sube Una última vez ¿Cómo? Tan fuerte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Dime si es verdad que él te trae loca Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca Uh, 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 uh Su cara que por mí suspira Oye Y está claro que tú mereces que tú mereces a alguien mejor Pero no hay otro Pero no hay otro Soy mi único delito Soy mi único delito Me olvidarás Y si te da la ganas de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no se enterren rencores Quizá mañana vuelva Que te enamoré Cuando tomábamos, lo hacíamos Firmábamos, lo hacíamos Firmábamos, lo hacíamos Éramos todos locos Sin saber pa' dónde ir Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tu camino Y está claro que tú mereces a alguien mejor Y no sé quién Pero no hay otro Que se escuche Y dime cuál Que se escuche Y dime cuál Que se escuche Y eso no fue a mate Soy el peinador Y el pano bajo el truco para enamorarte Y dime qué Que sea mentira Y no puedo llegar Te lo hace no me se han matado Y dile en su cara Que por mi suspira Que no sé qué leen No voy a ir a ver Y dime qué Que me amas O que sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que por mi suspira Que por mi suspira Que no, que no, que no, que no, que no Muchas gracias piña No lloré mi corazón chile No lloré mi corazón No lloré mi corazón No lloré Soy el peinador Y él me ha robado el truco para enamorarte Y arriba, arriba Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Ahora que cayó la noche Y tu cuerpo y el mío sienten que se gustan Déjalos que se devoren, no, no Entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas Y déjalos volar Hacia un mundo donde tu imaginación no nos pueda llegar Que se escuche fuerte, Viñaco Y yo no quiero ni saber su nombre Yo no quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y ven perdamos los modales Que aquí todo se vale Y muéstrame y su toque sensuales Y ven y siénteme Y ven y siénteme Y que no vengo como nadie Y no evitemos el contacto De tu punto exacto Y todo el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Y de mi solo pido la verdad Y no evitemos el contacto De tu punto exacto Y todo el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Oye que se escuche fuerte Vigna como dice Y yo no quiero Y solo quiero una oportunidad Y mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que Ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones Te lo doy Siempre a mi billetera Los dos de Y con mucha money money A nuestro limón Yo me regalo lo que quieras Everyday Y evitemos el contacto De tu punto exacto Y todo el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Todo el mundo en viña Con la mano arriba sin miedo Suba Y no evitemos el contacto De tu punto exacto Y todo el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Y solo quiero tener tu amor ¡Oh! 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 Un fuerte aplauso para mis músicos, por favor ¡Wow! ¿Dónde están las mujeres mamasitas de Chile? ¿Dónde están los parceros, los hombres que mandan en la casa? ¿Dónde está la mamacita de Chile? ¿Dónde están los hombres que mandan en la casa? ¡Oye! Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Muchas gracias, viña Ahora sí, comenzó la rumba Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba sin miedo Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sin miedo Viña, sube la mano Sube, todo el mundo brincando Brincaando, brincando, 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 brincando Suben No, 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 no ¡Solidme! ¡Vamos, es el pueblo! ¡Solidme! ¡Solidme! ¡Blicando! ¡Solidme! ¡Solidme! ¡Lalao! 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 Lala ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad vas a parar el concierto por eso? Pues ya lo paré, te interesa, te cuento Pues, pues dímelo Dice Malumita eres muy bonito Gracias Cantas muy bien Gracias Pero no rapeas nada ¿Qué? ¿Eh? Vení, vení de verdad, de verdad Te lo juro, te lo juro Es que me pareció importante aprovechando que hay tanta gente bonita Para ponerme en ridículo, no entiendo No, 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 vamos a mostrar lo contrario Ah, quieres que rapee entonces Te lo voy a repetir para que tengas más ganas Repítelo, a ver, ¿qué es lo que dice? Malumita eres muy bonito Gracias Rapeas muy bien, perdón, cantas muy bien Sí Pero no rapeas nada De verdad, Mike Me estás molestando, ¿cierto? No, no, es en serio Ahí está Metralleta, metralleta ¿Así? Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma Con mucho cariño, dice Dag Styles Ponte creativa, ven y traer LA Todo mi que se dan 12 m rumbo ir para pasarla bien Pónganse en las filas que comparte Tequila se me mete y se activa sobre la agence Ponte creativa, ven y traer Todo mi que se dan 12 m rumbo ir alainen Pónganse en las filas que comparte Tequila se me mete y se activa sobre la agence Todo el mundo brincando ¡Bincando! La lao, la lao La lao, la lao ¡Una bulla! Y ven te cuento Que una vez Y tu descanso está en la cama de mis pies Y ven te cuento Un, dos, tres Y mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Y ahí tienes razón Y mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Va a secarnos Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Nos comimos boca a boca en el sillón Y fue por hambre Fue por ser Que me viste a fondo blanco con tu piel ¿Cómo? Dime si hay otro lugar Para dejar para dejar mi corazón Mi corazón Ay Tienes razón Tienes razón Y mejor porque no Nos vamos los dos ¿Cómo dice baby? Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Va a secarnos Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Yo quieres por abajo Yo te llevo Y callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Cuando me baila y me seduce Cuando me apagan las luces Ya se luce Y yo se lo hago otra vez Y llevo tanto tiempo mirando Reacciona Dime que estás esperando baby No hay demora Pégate a mí Vente con mí No dejes que pase la Y tu booty me arrebatas Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú Te enamoras Y dime yo me abré Dices que al lado tuyo yo estaré Y todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos dañamos Va a secarnos No volamos Y si tú quieres Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Reglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo Vente pa' acá 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 Y aquí está Maluma. ¡Qué manera de empezar esta noche de día viernes con esta gran fiesta! ¡Con esta pasión! ¡Qué noche Maluma! ¡Qué energía! ¡Qué disposición! Es un placer haber presenciado parte importante del show de un hombre extraordinario, solidario. Y que además yo sé que en este momento de tu espectáculo tú vas y te cambias de vestuario porque quieres impresionar a las chicas. Sí, claro que sí, eso es lo más importante, que se disfruten en el concierto, que la pasen bien. De hecho, José Luis. Dímelo. Yo te ayudo si quieres, pero me tengo que quedar acá con el público. Pero si quieres te puedes ir a cambiar. ¿Sí? ¿Te quieres? ¿Quieres que te lleve? Sí, claro que sí, pero usted... ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Cómo usted quiera? Chao, viña, gracias. Yo voy. No me demoro. Tranquila, tranquila. Va y vuelve a cambiarse de ropa, se va a preparar porque el show continúa. Ajá. Vamos a seguir bailando todas las canciones. A mí hay canciones que me faltan todavía. A ver, por ejemplo, así por darte alguna falta de temperatura. Sí, también falta de chantaje. Ajá, es, es. Sí. Oye, y no solo eso porque las redes sociales están explotando. Mira, revisemos por favor. A ver. En esta noche donde todos... Cuatro babies, también la quieren. También falta. Mira, cuando iniciamos esta noche, les propusimos que nos enviaran sus fotos viendo el festival, celebrando, haciendo los comentarios y la conversación. También todo tipo de fiestas o carretes, como decimos, aquí en Chile. Y vamos a ir revisando también qué está pasando con esta conversación con Maluma. Vamos leyendo nuestro wall social para ver cuáles son los comentarios que va posteando la gente y también todas las que están y todos los que están presentes también en la Quinta Vergara. Pero ella está como aburrida, parece que yo no la veo muy feliz. Y ahora no... Sí, mira, ¿sabes qué? Yo iré a ver qué está pasando. Ajá. Tú te quedas con el público. Quizás, chiquilla, anda, no sé, puede necesitar ayuda. Una manito extra siempre cae bien. Vaya, Carolina, vaya. Voy atrás del... Muy bien, vaya. Yo les quiero contar, amigos míos, que desde Medellín, Colombia, la nueva capital de la música urbana ha llegado hasta nuestro país. No solamente un tremendo artista, sino que además un gran ser humano, muy solidario, que apenas conoció de lo que sucedió, lamentablemente, en Chile, por el incendio más grande de nuestra historia. Él dijo, absolutamente, el 100% de mis honorarios de Viña del Mar son, para la Fundación Desafío, Levantemos Chile. Es justo y es de respeto agradecerle públicamente y que reciba este tremendo aplauso por ese corazón cariñoso. Cariñoso. Rafa. Dígame, Carola. Mira con quien estoy ya listo. ¡Ay! 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 Y... Eso fue rápido. Y Maluma, yo sé que tú eres el rey de la selfie. Y me encargaron que me sacara una selfie contigo. Pero contigo, o con todo el público, todos. Con nosotros y todo el público atrás. La gracia es que ellas todas se vean. Vamos a usar la luz. La Carola se sale absolutamente del libreto. ¡Wow! Claro que sí. ¡Ay! Todo el mundo suba la mano sin miedo. ¡Arriba, Villa! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Todos gritando! ¡Vamos! ¡Muy bien! Maravilloso. Muchas gracias. Te queremos pedir más canciones. Pero la verdad que sabemos que eres un artista maravilloso. Pero también todas quieren ver cómo te ves. Te puedes dar una vueltecita. ¿Cómo fue eso, Carola? ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a bailar. ¿A ti te gusta bailar? A mí me encanta bailar. A mí me dijo por ahí un pajarito que tú estás de cumpleaños. ¿Es cierto o no? ¡Ay! ¿Es verdad? Primero que todo, quiero que le regalen un fuerte aplauso, una fuerte bulla a esta señora tan maravillosa. ¡Ay! Muchas gracias. Porque aparte de ser hermosa físicamente, tiene un gran corazón. Y por eso, lo mínimo que podemos hacer hoy es que me acompañen con esto que dice así. Cumpleaños feliz. ¿Cómo? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ya, perdieron Padre, guárdamelo ahí, gracias Oye, por favor Entonces Sigue cantando aquí en la Quinta Vergara Este maravilloso artista Que viene a conquistarla Ya las conquistó a todas ustedes Seguimos disfrutando este viernes En Viña 2017 Con Maluma DJ La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Y desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Y desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura Miña están listos Y pa' que suba, suba La temperatura Y pa' que suba, suba La temperatura Y pégate a mi cuerpo Que con tu cintura Se gusta Que a ti no me hagas preguntar Si ese pelo lacio Es el topecito del gimnasio Me tiene volando Y será latina o de Canadá Será boricua o de Panamá Ya no me importa Ya no me importa Porque pa' Chile conmigo se va Te juro que esta noche Te estoy velando Mi única meta Se amanece junto a ti Y ese pelo lacio Y ese pelo lacio Y ese pelo lacio Y ese pelo lacio Te juro que esta noche Te estoy velando Mi única meta Se amanece junto a ti Oye, cántalo sin miedo, baby ¿Cómo dicen? La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Y desatar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba La temperatura Como la estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Y desatar el fuego en su cintura Pa' que suba La temperatura La temperatura La temperatura Y la temperatura Baby, baby, baby Y la temperatura Na, na, na Sube, sube A ver esa palma arriba Sube, sube Sube la mano Sin miedo ¿Cómo? Sube Suba la mano Sin miedo, baby ¿Cómo? Oye Quiero saber ¿Dónde están La mujer Mamacita De Viña del Mar Tengo una pregunta Para todas las personas Que me acompañan Esta noche ¿Están listos Para gozar? ¿Están listos Para bailar? Vamos a empezar Por este lado Porque quiero que le regalen Un fuerte clauso Una fuerte bulla A mis músicos Que se los voy a presentar En la guitarra Desde Ecuador Quiero que le regalen Una fuerte bulla A mi guitarrista Homero Rompe Una bulla Sí, señor Representando a Ecuador De la mejor manera Ahora Le dicen Rompebaquetas Directamente El de Bogotá Colombia Oye Titi Rompe Titi Rompe Sí, señores Desde Venezuela No atrevo a decir Que eres uno De los mejores DJs de Latinoamérica Oye Mike Rompe Mike Rompe Come on En los coros Desde Medellín, Colombia Y desde Brasil Quiero que le hagan Un fuerte bulla Alejandro Y Florencia Una bulla Dice La estoy cantando La estoy provocando Pa' que suba Suba Pa' que suba Suba La temperatura Y la temperatura ¿Cómo dice Florencia? La temperatura Una bulla Una bulla De los grandes bailarines Que está aquí presente También Y más allá De los que no se ven Un gran equipo técnico Para ellos Una bulla Por favor Viña Y ahora quiero que todo Viña del Mar Le haga una bulla Maluma La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba Suba Y pa' que suba Suba La temperatura Estoy buscando Y desatar El fuego En su cintura Besidura Pa' que suba Suba La temperatura Y anda Atrévete conmigo Y tócame Manipula Mis sentidos Baby Vamos Suspirame Al oído No, no No tengas miedo Y solo haz Lo que te pido Y primero Llevarte A solas Alguna parte Y donde pueda Acariciarte Segundo besarte Y la ropa Yo quitarte Y la tercera Amor Al quemar Y sube la mano Y dame la vuelta Y dame tu trago Y esto se está caliente Y dale mami Vente Y juro que esta noche Te estoy velando En mi cameta La semana Se fue por ti Y ese pelo Lacio Y ese tomesito Y juro que esta noche Te estoy velando En mi cameta La semana Se fue por ti La semana Se fue por ti La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba Suba Pa' que suba Suba La temperatura Estoy buscando Y desatar el fuego En su cintura La descidura Pa' que suba Suba La temperatura Muchas gracias Chile Dios los bendiga La temperatura La temperatura Pa' que suba Suba La temperatura Y arriba 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 Esa es la música La temperatura La temperatura Se la sabe Esa noche Es extraño La dictación Creo que puedo Caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Quiero yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero yo no sentir mis cosas Quiero hacerte mis colores Quiero de todas las cuestiones Que solo tengo en amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logró creer en mí Con el monolento Aunque no sea lo que siento Ustedes Desde esa noche De extraña habitación Más fuerte Creo que puedo caer en una adicción Contigo Que no me espera Habrá jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende Que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Que es lo que te me hace Que no quieres Amor Entiende Que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme ¿De quién? De ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Más fuerte De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Dice Y entonces dice que me quiere Dice que me adora Que entre todos los hombres Soy yo quien la enamora Baby ¿Por qué no te decides A entregarte a mi corazón Si tomo a cuidarte? Hey, hey, hey Quiero amenazarte a mi casa Quiero hacerte en mi corazón Quiero darte las canciones Que solo te abren amor Y que penses en ti Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemos los lector Que no sea lo que siento Casi no logro creer en mi corazón Casi no logro creer en mi corazón ¿De quién? De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Móntate en mi bici Recorramos este mundo juntos tú y yo No des ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada más voy a ser ¡Vamos! Un saludo muy especial para Carlos y Shakira ¡Vamos! Gracias por la oportunidad Gracias Chile ¡Vamos! A tu manera De complicado Pero ahora yo sé que me hierro a todos lados Un vallenato Desesperado Una cantica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegada Andas con Maluma tú tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale bésame Vamos pa' me da lluvia y sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfrutas una y otra vez Una y otra vez A tu manera me confundí En una misa que me llego a todos lados Un vallenato de sensual Una tía que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tiendo por ti, la tiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tiendo por ti, la tiendo por ti La tiendo por ti, la tiendo por ti, la tiendo por ti Juntos en esta zona Y que hace rato está mi corazón La tiendo por ti, la tiendo por ti Lleva, lléva, lléva-me en tu bicicleta Ese es el remix oficial La tiendo por ti, la tiendo por ti, la tiendo por ti Y que hace rato está mi corazón 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 Puro chantaje Y que hace rato está mi corazón Y que hace rato está mi corazón Y que hace rato está mi corazón Sabe manipulame con tus caderas No sé por qué me tienes de vista de fuera Me dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo toda la noche y que te tengo en este fin ¿Quién es tu relación? Yo la que me voy a preparar por lo que se me lo coca Papá que te digo y no te conviene lo vivo No vayas a rezar y que no sea por sí Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay con mi bebé ¿Qué? Pregúntale ¿Quién tú quieras? Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo eres Me haces saber Cuando digo que no es droga así Y yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Y yo te quiero que no quieras Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire Y vas libre como el aire Y soy de ti ni de nadie ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, I, eh, eh, eh!, ¡Eh, eh, eh, eh!, Nada de Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire No soy el clínico de nadie Nadie, 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 nadie Y arriba, arriba Y arriba, arriba Y arriba, arriba Suba la mano sin miedo De lado a lado, de lado a lado 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 Tres, dos Muchas gracias, Viña Oye, Nick Déjame decirte Que desde que comenzamos el concierto Definitivamente La gente más animada Es mi gente del lado derecho Sí, señores Oye, Manu Dímelo ¿Por qué te da pena? Porque esa noche aquí en Viña Manda a mi gente del lado izquierdo Una uña ¿Sí ves? Yo te lo dije ¿Sí? Demuéstramelo Yo no escucho absolutamente nada Mira eso, mira eso Toda mi gente del lado izquierdo Quiero que canten conmigo bien fuerte, ¿ok? Dice Fuerte 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 Una uña Papi Ya lo dije Ya lo dije Ya lo vemos Mira esto ¿Dónde está mi gente linda del lado derecho? Canta conmigo bien fuerte y dice No te da ni pena o qué? Porque a ti no te da pena que no están cantando Vamos a hacer algo bien interesante acá Mira eso ¿Qué vas a hacer? A ver Ya que te vas a inventar Toda mi gente del lado izquierdo con la mano arriba Sube, sube la mano hasta la gente de por allá atrás Sube Sube, 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 sube sin miedo Sube Sube, sube la mano, sube, sube Go uó 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 huh uó 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 wó uó wó ju want sube ¿Qué estás haciendo? Me estaba quedando dormido, papi ¿Ya? ¿Acaso no escuchaste o qué? No escuché nada Mi gente del lado derecho con la mano arriba dice ¿Cómo? Los amo, Viña, gracias Ya acabaste Ya terminaste ¿Y tú te fuiste? ¿Te dio pena o qué? ¿O miedo? Yo ya me iba a ir de acá, papi Vamos a hacer una cosa Quiero que toda mi gente linda de Viña suba la mano sin miedo ¿Cómo? Sube, sube la mano ¡Oh! ¡Oh! Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Y tú eres puro, puro chantaje Y tú eres puro, puro chantaje Y paz libre como el aire Y soy la fin en el nare Muchas gracias, Viña y lo bendiga, parceros Este fue el Pretty Boy, Betty Boy, baby Gracias Y esa fue la presentación de Maluma Aquí en la Quinta Vergara Te aplaudo este público maravilloso Juan Luis Queremos que escuche toda esa energía Que vea cada una de esas manitos Que perciba este momento Porque Juan Luis Dijo Tengo el sueño De llegar a la Quinta Vergara Y ese sueño Se ha cumplido con creces Además Además Dijo Esta será La noche más importante O una de las más importantes De mi carrera Aquí está Maluma Maluma Me imagino que estás poniendo atención En este público ¿Cómo mueves sus manitos? Porque ahora ellos Te quieren regalar El cariño El amor Esta Quinta Vergara Porque esta noche Hay Gaviota de Plata Para Maluma Es real Muchas gracias Viña lo llevó en mi corazón Siempre fue Siempre fue Perdona que te interrumpa Pero así es la pasión En la Quinta Vergara Así es tu público Con esta rapidez Ustedes lo están pidiendo Que se escuche De aquí Viña del Mar Hasta Medellín La Quinta Vergara Le dice Gracias por esta semana Maravillosa Gracias por compartir Con todos Y con cada uno De los fans De manera tan cercana Maluma La Quinta Vergara Te está entregando El oro Oro La Gaviota de Oro Para Maluma Y contigo mucho mejor Gracias No, no puede ser Esto no puede ser verdad Esperen Esperen Que no me lo creo ¿Cómo te has sentido En Viña? Eso es cierto No puede ser Wow No No tengo palabras Muchas gracias No puede ser Gracias Maluma Mira Ahí está la foto Que nos sacamos Con el público Eso es un buen selfie Buena 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 Ese selfie Va a ganar La Gaviota De Diamante Por ser tan buena Así Gracias Maluma Hay todavía Mucho más Por entregarnos ¿O no? Si ellos quieren Aquí me puedo quedar Cantando Hasta pasado mañana ¿Podemos seguir Cantando entonces? Claro que sí Yo estoy listo Si ustedes quieren Que canten Yo canto Ahí dice Maluma Disfruta La quinta Está a tus pies Disfruta Maluma La quinta Está a tus pies Sigue disfrutando Aquí en Piña del Mar 2017 Gracias Cuando yo digo Pretty Ustedes dicen Boy Pretty Pretty Cuando yo digo Dirty Ustedes dicen Boy Dirty 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 Con todo yo digo Pretty Ustedes dicen Boy Pretty Pretty Con todo yo digo Dirty Ustedes dicen Boy Dirty 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 Digan Weeho Digan Oh 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 Digan Weeho Digan Oh 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 Una Bulla Viña Del Mar Si te hace falta que te quieran Yo te amo en mi manera Y yo lo haré Y basta mi niña ya no llores Olvida los temores Y lloras a mí Seré tu aquel guardián Tu mejor compañía Estoy más fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo seguirá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y todo malo seguirá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval Y para que llora mamacita Y si así no se ve tan bonita Y déjeme probar esa boquita Y me lo aseguro La muda se la quita Vamos donde tú quieras El final cabo Vas a pasar a ir En vez que no venga Nuestra felicidad No vas a querer huir Oh, 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 oh Báilame, báilame Oh, 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 oh Y que las penas se van bailando Oh, 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 oh Y siente el ritmo Y mueve los pies Oh, 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 oh Y ven conmigo Y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará Vamos La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval La vida es una Y es un carnaval La vida es una Y es un carnaval Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Y no habrá mal de amores Verán tiempos mejores Levantaré a tu mano Que vivimos a gozar Oh, 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 oh Báilame, báilame No hay que sufrir No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval 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 ¿Qué dice Viña del Mar? No se entiende desde acá, ¿qué dicen? Nada en la vida es gratis, así que si quieren que toquemos algo más se lo van a tener que ganar Necesito que todo el mundo saque su celular y prende el flash Prende el flash Viña del Mar Prende el flash Prende el flash, pilla del mar Prende el flash Prende el flash, pilla del mar Prende el flash Laula, laula, laula Laula, laula, laula Laula, laula, laula Y digan huevo Digan oh, oh, oh Digan huevo Digan oh, 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 oh Una bullavilla del mar Y si la gente lo pide, hay que darse Ustedes son los que mandan viña Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro veces Siempre me dan lo que quiero, chingan Cuando yo les digo, ninguna me pone pero Y dos son casadas, hay una soltera La otra medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo, ninguna me pone pero Y dos son casadas, hay una soltera La otra medio psycho y si no la llamo se desespera All right Ustedes fueron los que dijeron, yo no dije nada La primera se desespera Se cojona si se... La segunda tiene la funda La tercera me quita el espé Volvo a correr y nos siempre echamos tres a la cuarta de una Le bajo la luna pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encantan Yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre la gorra De ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Es más viña Esta noche Estoy enamorado como de diez mil babies Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo, ninguna me pone pero Y dos son casadas Hay una soltera La trama yo psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo, ninguna me pone pero Y dos son casadas Hay una soltera La trama yo psycho y si no la llamo se desespera Cuatro chimbita, cuatro personalidades Do me hablan bonito Do me hablan un maldito Diferentes nacionalidades Pero cuando gritan todas por iguales Quieren que la lleven para el adiós Quieren que el amor te encarro del año Que a una la coja, a la otra la preste A las otras dos le preguntan el barrio Digan qué más quieren hacer El Derry la va a detener En la casa gigante y un party en el yate Que quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo Ni en un árbol entero Y dos son casadas Hay una soltera La otra veo psycho y si no la llamo Se desespera Enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo Ni en un árbol entero Y dos son casadas Hay una soltera La otra veo psycho y si no la llamo Se desespera ¡Apreta! ¡Apreta! Baby! Do it! ¡Apreta! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué tremenda presentación de Maluma aquí en la Quinta Vergara! Nos deja todos con la adrenalina alta, pero todavía queda mucho más festival. Claro que sí, porque nos vamos a separar brevemente. Al regreso estaremos desde el backstage con Maluma, conversando con Andrés y con Carolina. Nos va a contar todas las sensaciones, todas sus emociones, lo que piensa acerca de Santa Olga. Dijo que quiere estar allá, que quiere ver a Santa Olga y a su gente más fuerte que nunca. Al regreso también estará el humor de Rodrigo Villegas y toda la música de Américo. ¡Ya volvemos! ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de la Quinta? Sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com slash elfestivaldevina. ¡Ya viene! Rodrigo Villegas ¡Américo! Coméntanos en el hashtag Piña2017 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!